En primer lugar, agradecer a la Junta por haber pensado a mí para representarles durante este 2017. Gracias a vosotros he podido vivir un año inolvidable, a los pilares fundamentales de mi vida, mis padres. Gracias por acompañarme siempre y apoyarme en todo, porque sé que vosotros también habéis disfrutado y os lleváis un gran recuerdo. Pusisteis todas vuestras fuerzas en hacer una cabeza maravillosa. Yo os digo que lo conseguisteis. Os quiero. Bueno, pues ahora Gemma le va a hacer la colocación de la banda, entrega de Ramos de Flores y ya oficialmente Sonia Ramos es la nueva reina del alcaldito de fútbol para la temporada 2018-2019. Te felicito por este gran año. Has sabido llevar con mucho orgullo esa preciosa banda. Espero ser una gran reina y dar lo mejor de mí por este club. Sois una gran familia, de verdad. Personas que trabajan desinteresadamente sin importar las horas y los días que tengan que invertir dentro de este recinto deportivo, desde los más pequeños hasta el primer equipo. Vives el día y vives la noche. No importa estar cansada. Si te gusta esto, te lo vas a pasar genial. Y yo sé que Sonia va a disfrutar mucho. El Alcañiz puede decir que es una gran familia. No tengo otras palabras para describirles. Me han tratado súper bien y sé que la afición es lo que hace que esto sea una verdadera familia. Felicidades. Gracias. Pues la verdad es que espero que sea un gran año para mí. Lo que me dice Gemma lo pienso disfrutar con mis amigos, con todas las reinas y con quien haga falta. Pienso que va a ser muchos recuerdos, también algún momento así más llorón como Gemma, que la verdad es que lo ha pasado un poco mal. Pero sí, la verdad es que lo espero disfrutar muchísimo con todos. Estamos hablando de que todos son importantes. O sea, desde el padre que tiene un buen comportamiento, el jugador, delegados, entrenadores. Cada uno tiene su función y eso es importante. Cada uno lo vaya desarrollando conforme a las directrices que va creando el club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!